yo le permitió a más de alguien yo no olvido diese un escolar como la gente no está mirando y también yo me lo recuerdo ¿por qué alguien sabrá esa razón? yo no olvido que sådan por querer Si Nehemiah se existiera Con el respeto que se merece la hermanita que subió con el sombrero Sería la primera que Nehemiah saca patadas para afuera Porque esto no es jaripeo hermanos Se lo dije en la mañana Y como no entienden, ahora si voy a hablar más fuerte Esto no es jaripeo mamita Si usted quiere andar con sombrero, con charco Vaya, búsquese un jaripeo Que solo le falta el caballo y la pistola Para que hermano, dejemos de corromper este lugar hermano Esto no es jaripeo, esto no es cantina Esto no es cualquier asquerosidad Esto es casa de Dios Pastor, hay tiempo que defendamos el Evangelio Pastor, despierta, pastor Defiende las cosas de Dios Lo bueno que el hermano ya sabe que así predica Así que que se tenga las consecuencias Si Nehemiah se existiera Agarra a todos estos mariachos y los saca patadas para la calle hermano Salseros, cumbieros, reguetoneros Perret, no se que tanta basura Metieron las iglesias hermano Los jóvenes Bachata Pasito duranguense Mira que hijos del diablo Más corrompidos Hoy no más Dicen todadilla El mundano hace así, el cristiano hace así Payasos, hijos del diablo Corrompidos, puercos Si les gusta la basura del diablo ¿Por qué no se van al mundo? Si les gusta la bachata ¿Por qué no se va a una cantina? ¿Por qué no se va a una discoteca? Si les gusta Que se yo La banda Váyese a un jaripeo Esto no es jaripeo Esto es caso de Dios Y todavía los viejos mañosos Que son los que fueron borrachos Aleluya Y todavía vuelen a diablo Los sinvergüenzas mañosos A veces usted pasa por la casa Por la casa de alguno cristiano Y escucha, escucha con el vecino Y usted se queda Eso es cristiano Y se queda Y de repente dice Aleluya Ah, dice Si es cristiano La letra es cristiana Pero la música es mundana Vamos a hacer campaña Dice el pastor Pero vamos a invitar Al grupo de ¿Cómo? A los charrudos A los charrudos de Guatemala Y aleluya Aleluya Y que Denle palma Hermano pastor Hermano pastor Si usted ya fue borracho O fue borracho en el pasado Esos demonios tuvieron que haber salido Cuando usted vino a Cristo Pastor, hombre Es que hermano Usted sabe que la juventud Hermano Mire Hay que Mire Y los jóvenes hacen su campaña Traer a un par de marihuaneros Hermano Arriba el altar Digo marihuaneros Porque vienen con el pelo parado Como que si al diablo miraron en la calle Con un subrayón en la cabeza Un subpantalón apretado Todavía con un subpar de rayones Como que el tren lo quiso arrastrar Mire usted Y con una azucamil Gorra negra Pantalonea Y con lentes negros Hijo del diablo Brujos Y cuando están cantando Ahí están Padre nuestro que estás en el cielo Son Y más atalantados Son los jóvenes para la casa Pero quien tiene la culpa Los líderes Los pastores Porque la Biblia dice Jóvenes Sujetados a los ancianos Pero hoy están patas arriba En vez de que el joven se sujete A los ancianos Los ancianos están sujetos a los jóvenes Ay Dios Yo como quisiera un predicador como Cristo ¿Se acuerda usted que hizo Cristo Cuando entró al templo? ¿Se acuerda que hizo Cristo? ¿Se acuerda o no se acuerda? Vaya se lo voy a contar Dice que cuando Cristo entra al templo Y mira la corrompedera Dice que hizo un azote ¿Sabe que es un azote? Es un chileo de cuero hermano Coacío que se le daba a los caballos Dice que hizo un azote Y lo va a ir como Pa y pa Y pa Para afuera En lo que tomo agua Dígale que está a su lado Si te enojas Tu papá se llama diablo Un hijo de Dios no se enoja hermano Los hijos de Dios Aunque no están diciendo Amén en la silla Pero se están gozando hermano Porque hay gente que no le gusta aplaudir Y no se le va a obligar a que aplaudan Y se están gozando en la silla Y algo otra dirán ¿Cómo no vino la vieja mañosa de mi vecina? Para ir esa palabra Déjese a su vecina mañosa Pa usted la palabra Por eso es que la iglesia Se está corrompiendo hermano ¿Por qué? Porque no hay palabra ¿Por qué cree que hoy los pastores Se van con los jóvenes a las montañas A hacer fogatas? Esos brujerillas señores Echando papelitos Haciendo retiros Haciendo encuentros señores Los retiros Los encuentros Eso viene de la iglesia Católica Aleluya Gozese hermano Gozese Y si al otro no le gusta la palabra Las puertas están abiertas Si Está bien Pero el que rechaza esto Dice Dios No me rechaza a mí Sino rechaza a aquel que también Le ha dado a su santo espíritu Y así como usted el día de hoy Se va a tapar los oídos Para no escuchar esta palabra Dice Proverbio 28 Que cuando usted mañana le clame a Dios Tampoco Dios te va a escuchar Porque así Como tú cerraste los oídos Para no escuchar esta palabra Tu oración Dice la Biblia Va a ser abominable El día que le clames a Dios Aleluya Es que eso es lo que Dios quiere hermano Hombres que se Que se fajan los pantalones Mujeres que se fajan las faldas Y que prediquen esta palabra Voy terminando No se preocupe Si hubieran predicadores celosos De la sana doctrina No habría tanta corrompedera En los altares No habría Pero no hay nada perdido Dios le dijo a Israel Vuelvanse A las sendas antiguas Y pregunten ¿Cuál es el buen camino? Pero ¿sabe qué dijo el pueblo? No iremos No iremos Y no iremos Pastor ¿Por qué tiene miedo Predicar esta palabra? No hermano Es que si le predico Las ovejas se me van No sea bruto Las ovejas no se van Los que se van Son los cabros Hermano Cuidado Este predicando Si hermano Porque me va a correr la iglesia Me va a dejar sin ovejita No sea bruto Las ovejas no se van Las ovejas se quedan ¿Acaso no ha entendido usted Que los que confiamos en Jehová Somos como el monte de Sion Que no nos movemos Sino que permanecemos para siempre El tango Es el que vuela El tango Es el que anda de un lugar para otro Las ovejas son estables Es cierto que esta palabra Para los cabros Es como martillo Como espada Como fuego Pero para las ovejas No es ni espada Ni fuego Ni martillo Para las ovejas Es medicina Para su cuerpo ¿Nadie se anima? ¿Quién? Tamañosos son buenos Sin grato Ahí está el hermanito Gracias Léalo por favor 24 hermano Así llevará Jehová El rey de Asiria A los cautivos de Egipto Y a los deportados Desnudos Y descalzos Y con las Nalgas Descubiertas Para vergüenza De Egipto Alguien En una ocasión Estaba yo predicando Fíjese usted Y dijo Dijo un No sé si fue hombre o mujer Todo iba bonito Desde Carlos Rivas Todo fue que mencionara Calzón Echó a perder todo ¿Y qué tiene de malo? Si usted lee la Biblia En Éxodo capítulo 42 Dice que Dios quería que los calzoncillos del sacerdote Fueran desde aquí Hasta aquí La Biblia lo dice Ahora ¿Qué dice el versículo que leímos? Así llevará el rey de Asiria Pero ojo Ahí dice rey con R minúscula ¿Cierto o no cierto? Porque rey con R minúscula Se refiere al diablo Si dijera rey con R mayúscula Se refiere a Cristo Jesús Cuando usted encuentra la palabra Dios Con D minúscula Se refiere al diablo Pero cuando encuentra la palabra Dios Con D mayúscula Se refiere a Dios Todo lo que es mayúscula Se le atribuye a Dios Todo lo que es minúscula Se le atribuye al diablo A los demonios O etcétera, etcétera ¿Estamos? Entonces dice su Biblia Así llevará el rey de Asiria A los cautivos ¿Quién es un cautivo? Una persona que está presa Una persona que está esclava A los deportados de Etiopía A jóvenes A ancianos ¿Qué dice? Desnudos ¿Y qué más? Y descubierta las nalgas Para vergüenza De Egipto ¿Quiénes son los que andan Enseñando las nalgas? Los cautivos Los presos Ahora entiende hermanita ¿Por qué anda con ese pedacito De falda Enseñando la pierna La contrapierna Y hasta las nalgas? Ahora entiende por qué Ahora entiende por qué Quítese el demonio de ahí hermano Quítese el demonio de ahí Ahora entiende por qué La gente anda enseñando las nalgas Bendito sea Dios Porque están cautivos En el pecado Por eso es que a muchos Sinvergüenza Le gusta venir a los templos Para ver nalgas a las mujeres No porque tiene el Espíritu de Dios Pero esta la culpa La tienen los pastores Que no reprenden este pecado Por eso es que tanto adulterio Por eso es que tanta fornicación Por eso es que tanto sinvergüenza Metidos en las iglesias Porque hace falta palabra Hace falta la esencia de la palabra Ahora entiende por qué Le gusta andar a usted mujer Con ese pedacito de falda Barón Ahora le entiende por qué Le gusta andar con ese pantalón apretado Como que fuera afeminado Manicón hijo del diablo Ahora entiende por qué Porque te hace falta El Espíritu de Dios Porque te hace falta El temor de Dios Pero si el hijo es libertad No seréis verdaderamente libres Yo sé que muchas mujeres Se van a ir libres con este mensaje Algunas se van a ir más endemoniadas Pero eso ya no es problema Del predicador Eso es problema de la gente Mis hermanos De lo que hoy te prediqué Mañana le voy a entregar cuentas a Dios Y de lo que tú escuchaste También mañana le vas a rendir cuentas a Dios Mundano a solapado Metido en las iglesias Católico dijo el diablo Es mejor que se arrepienta Es mejor que se arrepienta Burlese de un payaso Burlese de un brujo Burlese de un narcotraficante Pero no pretende aburrarte De Dios varón Porque te metiste esa pleito Si a ti te hablo Te metiste esa pleito Con el santo de Israel No es con Carlos Rivas Te metiste esa pleito Con el santo de Israel Pero mientras hay vida Hay esperanza Y así como estás arrepentido Porque en tu corazón Estás arrepentido De lo que hiciste Así hay mucha gente Que está ardiendo en el infierno Arrepentida Pero demasiado tarde Porque se arrepintieron Cuando era demasiado tarde Pero si tú te arrepientes Ahorita que estás con vida No importa tus adulterios No importa tus fornicaciones No importa tus mentiras Tus envergüenzadas Tus picardillas Que has hecho en la calle Si hoy te arrepientes Tienes un Dios que te perdona Y que tu nombre puede ser inscrito En el libro de la vida Pero si saliendo de este lugar Te sorprende la muerte Eres un candidato más del infierno Si a ti te estoy hablando A ti te estoy hablando Te lo dejo en tus manos Hoy Dios te pone la vida Y te pone la muerte Hoy Dios te pone la bendición Y te pone la maldición Pero Dios te dice Escoge Escoge Porque tú tienes cinco sentidos Eres una persona inteligente Que fuiste hecho A imagen de Dios Y que tú tienes el poder De escoger La vida O la muerte Si has hecho pacto con la muerte Con el mismo diablo La sangre de Cristo Tiene poder Para arrepender toda esa basura Que has hecho con el mismo diablo Así que voy a hacer una invitación Póngase de pies iglesia Póngase de pies Voy a hacer una invitación El día de hoy Si hubiera una persona Que quiera reconciliar O aceptar a Cristo Jesús Barón Usted es el primero Que le hago la invitación ¿Quieres aceptar a Cristo? ¿Quieres reconciliar con Cristo? Las puertas están abiertas Mientras hay vida Hay esperanza Si la muerte te sorprende Lo siento mucho Entonces conocerás que Dios Dios ama Aún al más vil pecador Pero Él no quiere La muerte del impío Sino lo que quiere Que el impío Se vuelva de su mal camino Y se vuelva a Jehová Padre muchas gracias Dios de Abraham Muchas gracias Dios de Jacob Muchas gracias Porque tú eres perfecto Dios mío Eres maravilloso Eres el Dios de Abraham De Isaac Y de Jacob Gracias por tu amor Y tu misericordia Padre He salvado mi vida He limpiado Padre Celestial Mis manos Con esta palabra Tu palabra dice Dios amado Que si vemos Al impío pecar Y no se le amonesta Este impío morirá Pero la sangre Tú la vas a demandar De nosotros Hoy he cumplido Padre Celestial Hoy he librado Con predicar tu palabra Con hablar Y enseñar Lo que se tendría Que enseñar Dios amado Yo sé que tu palabra Ha caído en tierra Y al debido tiempo Dios amado Producirá fruto Al treinta Al sesenta Y al ciento por uno Dios amado Bien dice tu palabra Que ninguna disciplina Al presente Parece ser causa de gozo Sino de tristeza Pero después Viene el gozo Apacible de paz A los que se dejan Aconsejar Padre si estas personas Son tuyos Tu Espíritu Santo Y tu palabra Los hará entender Pero si son candidatos Del infierno Padre Allá se lamentarán Y entenderán Que tú nunca Quisiste la muerte Para ellos Si no siempre Quisiste La vida para ellos Padre Celestial Muchas gracias Muchas gracias Ahora te pido Que se cumpla Tus palabras Que dice Bendito serás En tu entrada Y bendito serás En tu salir Bendito serás En el campo Y bendito serás En la ciudad Muchas gracias En el nombre de Jesús Amén Y Amén Amén